Salió de su pueblo, rumbo a la frontera, lleno de esperanza, de hacer una feria. Se la rifó, y cruzó al otro lado, empezó desde abajo, el morro ha prosperado. Porque el morro es cabrón y tumbado, no le teme al peligro, es arriado. Le ha tocado perder y empezar, no se raje y vuelve a levantar. Porque el morro es cabrón y tumbado, no le teme al peligro, es arriado. Le ha tocado perder y empezar, no se raje y vuelve a levantar. Le encanta pistear y vivir la vida, él no se limita, goza sin medida. Pura de la buena, corre por sus venas, se vuelve un desmadre cuando agarra fiesta. Se enamoró de una morrita que le pagó mal, pierde el que se agüita. Lo mantiene firme, volver a su tierra y construirle una casa a su jefa. El morro es tranquilo, pero no te fíes, te metes con él y quién sabe si vives. Así es esta madre y así son las calles, cometes errores y pagas con sangre. Hay que relajar y llevar la take, 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 take. Relajado. La carga fajada. El morro es cabrón y tumbado, no le teme al peligro, es arriado. Le ha tocado perder y empezar, no se raje y vuelve a levantar. La corra se complicó, pero el más se aplicó, empezó a generar verdes y eso lo motivó. Ahora ya nada le falta, va a negociar una riata. El morro es la mera vena, envidioso, resignado, porque ya nada lo frena. Pero él no se le olvida, quién lo ayudó, cuando nada tenía. En su troca del año, se mira pasear, con varias morritas, montadas atrás. Disfruta la vida, porque la perrió, pero de los suyos, nunca se olvidó. Esta es una dedicatoria, para todos esos morros cabrones, que no le temen a la vida. Y se esfuerzan, para ser más chingones cada día. Que el morro es cabrón, y tumbado. No le teme al peligro. DJ Sir. Produce. Día 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 Gracias.